¿Sabías que puedes ganar 126 dólares todos los días de tu vida en piloto automático? Sí, cuando digo piloto automático me refiero a que el dinero entre a tu cuenta todos los días de tu vida. Y dentro de este video voy a mostrarte una estrategia secreta para que tú puedas ganar esos 126 dólares americanos diariamente. Y obviamente si yo voy a mostrarte a cómo ganar 126 dólares todos los días de tu vida en piloto automático, eso que al menos tengo que yo estar ganando esa cantidad de dinero, ¿no crees? Vamos a una de mis cuentas rápidamente y puedes ver que el día de hoy he ganado 994 dólares americanos. Si le doy clic aquí a mi nombre, Franco Dorival, puedes ver que las opciones cambian de color porque efectivamente estamos dentro de una de mis cuentas. Y entiendo que estos números pueden lucir irreales para ti, sobre todo si es que nunca has ganado dinero por internet. Y si en realidad esto te parece irreal, piensas que es imposible, no pierdas tu tiempo porque para que algo te funcione en primer lugar tienes que creer en esto. Si no crees en esto, en realidad no hay nada que yo pueda hacer por ti. Pero si tienes al menos un porcentaje dentro de tu cerebro de que esto puede ser posible, quédate hasta el final porque te puedo garantizar que eso es lo que tú necesitas para ganar dinero por internet. A propósito, tienes como Primo Franco que no se conforma solo con 126 dólares diarios, pero quieres ganar más de 500 dólares diariamente trabajando con tu celular una a dos horas. Haz clic en el link en la descripción de este video y te veo adentro. Y del mismo modo, si quieres más estrategias para ganar dinero por internet, sí, las mismas que Primo Franco utiliza todos los días para poder vivir de sus negocios digitales, comenta abajo, Franco, quiero ganar dinero y yo personalmente te voy a responder. ¡Here we go! Vamos con el primer paso. Vamos a ir paso a paso y voy a mostrarte qué es lo que tú vas a hacer para poder ganar dinero por internet. El primer paso es el siguiente. Vas a venir rápidamente donde MrHotmart.com. Si hasta el día de hoy no sabes lo que es Hotmart, puedo preguntar debajo de qué roca has estado viviendo porque Hotmart lo conoce todo el mundo. Es una plataforma donde tú puedes crearte una cuenta gratis y vienes y literalmente hay todos los productos digitales habidos y por haber para que tú puedas con un clic hacerte afiliado o hacerte afiliado si eres una dama, promoverlo y a cambio cuando tú generas una venta ganas una comisión y es así como puedes ganar dinero en piloto automático. Pero obviamente tienes que tener una estrategia, tienes que saber realmente lo que vas a hacer y eso es lo que yo te voy a enseñar dentro de este video. Entonces, una vez que tú ya hiciste esto, vamos a enfocarnos en ir rápidamente a filtros porque quiero que encuentres un producto en particular. Entonces, yo ya hice el trabajo por ti. Dentro de filtros lo que he hecho es filtrar solamente productos en inglés que te paguen en dólar estadounidense y que el precio esté entre 300 a 500 dólares porque queremos ganar una buena cantidad, más de 100 dólares por día. Y he encontrado este producto que se llama ChatGPT o Crece con el ChatGPT, el cual te ganas una comisión de hasta 126 dólares por cada venta que refieras. Ese es el siguiente paso. Ahora, Franco, ¿cuál es el paso que continúa, el paso a continuación, el paso que sigue? Muy sencillo. Vas a, una vez que ya tú encontraste ese producto, simplemente lo abres si deseas y lo dejas allí como está. Y el siguiente paso es venir donde Mr. Google una vez más y vas a tipear worldprofit.com y es esta página de aquí que se llama worldprofit.com, como puedes ver, worldprofit at home en affiliate marketing training. Todo está en inglés, pero no te preocupes porque tú no necesitas, literalmente, te estoy repitiendo, no necesitas en lo absoluto saber inglés, ni mucho menos escribir en inglés ni nada por el estilo. ¿Capish? Ok, perfecto. Ahora, una vez que estás acá, simplemente le das clic e ingresas. Y como puedes ver, esta es la página. Worldprofit. We are worldprofit. Me encanta esta página. Y estoy casi seguro que nunca has escuchado o nunca has oído de ella. Y dices, Franco, ¿pero cuál es esta página? Efectivamente, porque Primo Franco siempre te trae las nuevas plataformas digitales para que tú puedas ganar dinero por internet. Y lo único que te pido es que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Se toma medio segundo. Te actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que Primo Franco publica todos los días para que tú, my friend, puedas ganar dinero por internet. Así que hazlo ahora mismo. Te voy a esperar. No voy a continuar si es que no te suscribes al canal. Es lo único que te estoy pidiendo. No, I'm very serious. Ok, perfecto. Continuemos. Entonces, una vez que estás acá, lo que vas a hacer es vas a crearte una cuenta completamente gratis. Y sí, una vez que te creas tu cuenta, caes dentro de esta plataforma, como puedes ver. Y puedes decir, Franco, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dime qué es esto. Literalmente, dentro de worldprofit.com, tú puedes poner ads gratis. Eso significa que puedes poner publicaciones, publicidad, para que personas, obviamente, vean lo que tú estás poniendo, puedan darle clic a tus links, afiliados, compren los productos y tú ganes una comisión así de simple y sencillo. El siguiente paso es venir aquí, donde dice Free Classified Ads. Le vas a dar clic a Free Classified Ads y vas a caer en esta opción. ¿Ok? Al principio, quizás te dé, inclusive, una página donde te diga, mira, tienes cero créditos, como en mi caso, y tienes que primero ver todos estos ads, ¿verdad? Para que te podamos dar más créditos y así puedas publicar dentro de worldprofit o worldprofit.com. Yes, entonces lo único que haces, le das clic aquí para ganarte cinco créditos, cinco créditos, cinco créditos, cinco créditos, cinco créditos, cinco créditos, y no tengas que pagar absolutamente nada. Y finalmente te digan, ok, perfecto, ahora sí, continúa para publicar, como puedes ver aquí, dentro de World Profit Classified Ads Area. Y te va a llevar a, obviamente, la área o el área para que puedas poner tú, tus publicaciones, tus publicidades. Recuerda, si encuentras esa página donde tienes que primero ver ads para utilizar esta página y poner tus publicaciones, tienes que simplemente tomarte unos cuantos segundos y ver cada uno de los ads para que te puedan dar crédito. Nada del otro mundo. No voy a sacar en desesperación, Franco, pero me está diciendo que no tengo créditos. Bueno, te están pidiendo que veas ads nada más por un ratito para que te puedan dar esos créditos y que puedas, obviamente, crear tu linda publicación y ellos se lo puedan mostrar a miles de personas en todas partes del mundo. Entonces, una vez que estás acá, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a dejar esto aquí un ratito. Eso es todo. Quiero que vengas a la página de ventas de este producto que se llama ChatGPT. Como puedes ver, es esta la página de ventas. Es una página súper, súper, súper profesional. Obviamente, al tú hacerte afiliado, hacerte afiliada, una vez que ingresas, ¿qué es lo que sucede? Una persona compra con tu link afiliado y tú vas a ganar una comisión. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nosotros nos vamos a enfocar? Es muy, muy sencillo. Vas a venir rápidamente donde Mr. Google y vas a tipear IDPLR, tal como está, IDPLR, y es esta opción, IDPLR.com. Como puedes ver aquí, IDPLR.com vas a ingresar y son los PLR, Private Label Rights. Eso significa que ellos te brindan diferentes productos digitales para que tú los puedas utilizar como que sean tuyos y los puedas vender, los puedas regalar o los puedas utilizar como ¿qué? Como lead magnets. O sea, se los brindas a las personas de alguna forma gratis, ¿ok? Pero voy a enseñarte la estrategia en sí, porque detrás de gratis hay algo que ellos obviamente te van a brindar o, de cierta forma, tú vas a ganar algo de eso gratis que vas a darles a todas estas personas que quieren obtener cualquier producto digital que tú vas a sacar de esta página. Entonces, recuerda, si nosotros nos estamos enfocando en un producto de ChatGPT, tenemos que descargar un producto digital que tenga algo que ver con la inteligencia artificial. Entonces, te creas una cuenta completamente gratis y te van a brindar todos estos resultados, desde e-books, desde diferentes productos digitales. Y yo he escogido este de aquí que se llama Inteligencia Artificial con el Marketing Digital. Simplemente lo descargo dándole clic aquí en el botón de Download a mi computadora y ya está, ya lo tengo. El siguiente paso es, dos puntos, venir a esta otra página dentro de Google que se llama Secda. Secda.com, como puedes ver es esta de aquí que dice Secda, te ayuda con tus documentos PDF. Simplemente le das clic y caes dentro de esta página, te creas una cuenta gratis. Es súper sencillo y lo que vas a hacer es vas a subir el PDF que acabas de descargar tú de aquí, de esta página, este de acá. Lo subes a Secda porque dentro de Secda lo que ellos te brindan es un editor para que tú lo que puedas hacer es brindar o poner, mejor dicho, tus links afiliados. Mira cómo funciona esto. Le das clic aquí a Links, ¿ok? Y por ejemplo, si yo quiero, no sé, highlight esta parte, ¿verdad? Lo que hago es, por ejemplo, pongo así todo esto. I highlight it así y me va a decir ahora que le ponga mi link externo. O sea, un link para que cuando la persona le dé clic a esa parte del PDF, se abra otra página y va a ser nada más y nada menos que tu link afiliado del producto que acabas de sacar de Hotbar. Vamos a suponer que, no sé, tu link afiliado es gana ingresos pasivos. Esta es una de mis páginas. No vayas a esa página. Gana ingresospasivos.com. Simplemente le das Enter y eso significa de que ya, a este punto, le das Enter. Entonces, cuando tú descargas esto y las personas van a leer este PDF y están con su dedo, por ejemplo, en su celular y le dan clic a esta parte, ¡pum! Se abre automáticamente tu página de ventas. Miran esto y dicen, ¡guau! ¿Cuál es este producto? Increíble. Si ellos compran, tú ganas una comisión. Obviamente, tienes que tomarte el tiempo de hacerlo en diferentes partes en cada página del PDF y después lo vas a descargar a tu computadora. Así de simple y sencillo. Lo descargas en versión PDF en un Google Doc, versión PDF en That's It. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es regresar a WorldProfit. Y como puedes ver, lo que yo he hecho es le he puesto un título y este título lo puedes inclusive traducir con el traductor de Google si lo quieres poner en inglés. Tienes que ponerlo en inglés, obvio, pero si tú no hablas inglés no hay ningún problema con el traductor de Google. Lo pones en español y el traductor de Google te traduce a inglés como tú lo quieres poner en el título de tu publicación, de tu publicidad dentro de WorldProfit. Entonces, yo he puesto Free PDF shows you how AI makes you money. ¿Qué eso significa? Un PDF gratis o un documento PDF gratis te muestra cómo la inteligencia artificial, que sería Artificial Intelligence, te hace ganar dinero. Y aquí abajo, tú puedes decir, Franco, ¿de dónde has sacado toda esta información? Esto es literalmente lo que está en la página de ventas del producto. Como puedes ver aquí, eso es exactamente lo que yo estoy poniendo. Todo esto, the most hands-on method in the market for you, bla, 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 bla. Y esto de acá, the easiest way to sell on the internet, bla, 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 como puedes ver aquí. The easiest way to sell. Simplemente lo he copiado y lo he pegado. Y aquí donde dice Enter URL, lo que vas a hacer como último, último paso es venir aquí y vas a tipear lnk.bio. Es esta opción de aquí, que es como un link tree. Lo puedes hacer con link tree también, pero a mí me gusta esta página, much better. lnk.bio para que puedas crear una página como esta. En primer lugar, ingresas con tu correo, ya sea de Google. Yo siempre lo hago con Google. Puedes ingresar con TikTok, con Facebook, con lo que tú quieras. Y para que puedas crear una página donde pongas tu link. Y tú puedes decir, Franco, pero ¿cuál link voy a poner acá? Vas a poner este link de esta página que tú estás descargándola a tu computadora, ¿verdad? ¿Recuerdas que te dije que dentro de secda.com tú lo que vas a hacer, vas a poner tu link afiliado. Entonces, una vez que terminas de ponerle tu link afiliado a cada una de estas páginas, descargas esta página a tu computadora. Y esa página en tu computadora, lo que tú haces es, la bajas desde Google, ¿verdad? Y ese link lo vas a poner aquí. Pum. Lo pones simplemente acá para que le des continuar. Y las personas, cuando se vayan aquí a tu publicación, a tu ad, a tu post, puedan darle clic a esa página. Se abra automáticamente este documento, como puedes ver acá. Puedan leerlo. Y en cada página, cuando le den clic, se abra esto de acá. Que es la página de ventas del producto de ChatGPT con tu link afiliado. Y cuando compran, tú ganas una comisión. Y eso lo puedes hacer con diferentes productos dentro de Hotmart. Obviamente, asegúrate que el producto sea un producto en inglés, yéndote a filtros, porque esta página, por el momento, solamente funciona en inglés. Entonces, lo único que haces es darle clic aquí donde dice Post Ad, y automáticamente tu ad, tu publicación, tu publicidad, se va a, valga la redundancia, publicar dentro de World Profit a todo el mundo. Ojos, tráfico dentro de tu publicación, por ende dentro de tu link afiliado. Y esto lo puedes hacer una y otra, una y otra, una y otra vez. Con una sola venta que tengas de este producto, ganas ¿cuánto? 126 dólares. Lo puedes hacer una y otra, una y otra, una y otra vez, y el cielo es el límite, my friend. Ahora, si tú quieres ganar 500 dólares todos los días con tu teléfono celular trabajando solamente una a dos horas, como lo hace Primo Franco y cientos de sus estudiantes en todas partes del mundo, haz clic en este video ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!